El 29 de mayo era a un equipo de primera desde la mejor frontera. Aquí viene tu afición, a entregarte su pasión y el corazón. Con entrega y con honor, el fútbol busca el honor. Hoy solo quiero pedirte, dentro de la cancha a ganar. Mi canto quiere decirte, nunca debes olvidarte. Cuando juegan los bravos, juega todo juárez. Mucho en bravo nuestro apoyo es para siempre. Grande gloria y alegría. Cuando juegan los bravos, juega todo juárez. La fuerza que proviene de tu gente, con ganas venceremos al rival. Cuando juegan los bravos, juega todo juárez. Por ese corazón es un solo latino, porque todo se hace igual y se hace igual. Ataca, el bolero Fernández, muere el otro pote. Hoy solo quiero pedirte, dentro de la cancha a ganar. Mi canto quiere decirte, nunca debes olvidarte. Cuando juegan los bravos, juega todo juárez. Mucho en bravo nuestro apoyo es para siempre. Grande gloria y alegría esta ciudad. Cuando juegan los bravos, juega todo juárez. Con la fuerza que proviene de tu gente, con ganas venceremos al rival. Cuando juegan los bravos, juega todo juárez. Pero tu corazón es un solo latino, porque todo se hace igual y se hace igual.